El alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, falleció víctima de la COVID-19. Él permanecía internado desde el pasado viernes en el Hospital Virgen de la Puerta, centro médico a donde ingresó de emergencia. Como se recuerda, en septiembre del 2019, la primera sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad dictó sentencia contra Elidio Espinosa y nueve policías involucrados en asesinatos extrajudiciales de cuatro presuntos delincuentes en el caso conocido como el Escuadrón de la Muerte. ¡Suscríbete al canal!